El bachillerato es una de las etapas más importantes en la formación de los jóvenes. Es la etapa donde los alumnos forjan su personalidad y sus valores como persona. En la preparatoria Xochicalco estamos conscientes de este hecho y por ello ofrecemos a nuestros estudiantes una cultura integral básica, de acuerdo con la época en la que vivimos, llevándolo a obtener los instrumentos para el manejo de las ciencias y el desarrollo de aprendizajes necesarios en su formación integral, para así llevarlos a ser unos profesionistas exitosos en su vida laboral. La preparatoria Xochicalco está integrada al sistema Covash, lo cual permite movilidad intercampus y además facilita procesos de revalidación a quienes desean formar parte de nuestro sistema. Nuestra calidad se basa en nuestro plan de estudios, nuestra forma de operación y evaluación con un enfoque moderno y flexible. Con una planta docente comprometida y actualizada, con lo que le garantizamos a nuestros estudiantes una formación integral y una sana disciplina fundamentada en valores. Dotamos a nuestros estudiantes con un 30% más de la preparación académica habitual. Esto a través de cursos extras obligatorios en inglés, informática, matemáticas, química, física y biología, con lo que tendrán la posibilidad de elegir cualquier carrera universitaria de manera competente, cubriendo las deficiencias que manifiestan los egresados de otras preparatorias. Les ofrecemos orientación escolar y vocacional permanente, apoyados principalmente por la Facultad de Psicología, pero contando también con las otras carreras que oferta la Universidad Xochicalco a través de ejemplos prácticos generados en talleres especializados, que amplían sus conocimientos sobre las opciones de carrera para lograr el éxito en su futuro profesional. Algo que nos distingue entre todas las preparatorias en la región es nuestra atención personalizada. Así, si su hijo llegase a tener algún problema, cuenta con el apoyo de nuestro departamento psicopedagógico durante toda su estancia. También, en Preparatoria Xochicalco contamos con un plan de desarrollo humano para reforzar temas que son importantes para nuestros jóvenes, como lo son identidad, autoestima, salud, toma de decisiones, comunicación y conciencia social, lo cual le garantiza a los jóvenes un desarrollo integral. Otra de nuestras ventajas es que su hijo estará en un ambiente universitario, ya que convivirá con alumnos que estudian alguna de nuestras licenciaturas, brindándole la oportunidad de conocer las diferentes actividades que realiza el alumnado de Universidad Xochicalco. Para dar continuidad a la formación y valores que nuestra institución inculca en sus estudiantes, nuestros egresados de la Preparatoria Xochicalco tienen pase automático a nuestra universidad, así como una beca del 25% durante toda su carrera profesional. Y así, siendo parte de la familia Xochicalco, pueda formarse integralmente y ser un profesionista con valores. La Preparatoria Xochicalco le ofrece a nuestro alumnado una cultura general básica que le permite obtener nuevos conocimientos, así como todos los elementos que necesitan los jóvenes para ingresar a sus estudios superiores, desarrollando habilidades y aptitudes que le permiten alegresar la realización de un trabajo productivo. Nuestra formación integral no solo se enfoca en la parte intelectual, y por eso le ofrecemos a nuestro alumnado actividades para escolares. Estos son talleres y actividades artísticas como fotografía, danza, artes plásticas, música y práctica deportiva. Sabemos que hablar un solo idioma ya no es suficiente en este mundo que cada vez se vuelve más global. Por eso, en la Preparatoria Xochicalco su hijo tiene la opción de estudiar en la modalidad bilingüe con un programa individualizado que le permitirá a nuestros estudiantes expresarse y desenvolverse en el idioma inglés. Al aplicarle un examen diagnóstico y si su hijo demuestra un buen nivel, algunas de sus clases serán impartidas en inglés desde el inicio. Y si ya es bilingüe, le ofrecemos la posibilidad de estudiar un tercer idioma. En esta modalidad, capacitamos a nuestros alumnos para expresarse de manera correcta y eficiente, de forma oral y escrita. También, aprobando el examen correspondiente, su hijo podrá obtener la certificación TOEFL al egresar. Así como adquirir un mejor nivel de conocimiento en el mundo de la informática con programas actualizados. Le damos una formación en la que aprenda por sí mismo, poniendo en práctica métodos y técnicas adecuadas para apoyar su progreso intelectual. Entre nuestros servicios, contamos con amplias y seguras instalaciones. Sala de cómputo con servicio de internet, que desde las 7 de la mañana pone a disposición de nuestros estudiantes el equipo informático que requieren para sus clases e investigaciones. Laboratorios totalmente equipados. Biblioteca que contiene un gran acervo bibliográfico y en constante actualización. Dentro de la misma, contamos con una biblioteca digital que pone a su disposición más de 11 mil publicaciones multidisciplinarias para el desarrollo intelectual de nuestros alumnos. Dentro de la preparatoria Xochicalco, nuestra comunidad estudiantil encontrará un gimnasio auditorio, donde podrán realizar diferentes actividades deportivas, además de realizar eventos culturales. Fuera de las aulas de clases, nuestros estudiantes encontrarán áreas verdes y de esparcimiento. Y en la cafetería podrán encontrar una gran variedad de alimentos preparados al momento y disfrutar de un ambiente estudiantil agradable. Dentro de Boutique Xochicalco, nuestro alumnado puede adquirir su uniforme y artículos promocionales. Aquí también encontrarán el centro de copiado, que desde las 8 de la mañana atienden a nuestros estudiantes para que puedan imprimir y obtener el material de papelería que necesitan en sus clases. Una de las ventajas que más nos distingue de otras preparatorias de la región y que nos tomamos muy en serio es la seguridad de su hijo. Por lo que contamos con vigilancia las 24 horas del día, instalaciones seguras y control en el acceso y salida de nuestros estudiantes, para que usted, como padre de familia, esté tranquilo de que su hijo está en buenas manos. En la preparatoria Xochicalco le damos a sus hijos las herramientas necesarias para asentar las bases de su vida profesional y así se convierta en el profesionista del cual usted, como padre de familia, se pueda sentir orgulloso. Además de la posibilidad de estudiar en nuestro formato de preparatoria tradicional o bilingüe, la preparatoria Xochicalco le ofrece a sus hijos un mundo de oportunidades. Preparatoria Xochicalco, formación integral para la educación superior de sus hijos.